Chile conmemora un año de la muerte de un joven mapuche por un disparo policial. Miles de manifestantes se reunieron el jueves en Plaza Italia para honrar la memoria de Camilo Catrillanca, de 24 años, quien murió en un operativo de policía en el sur de Chile a manos de un comando de fuerzas especiales. Los efectivos ocultaron las grabaciones que evidenciaban que el joven fue abatido cuando, estando desarmado y sin mediar provocación, conducía un tractor junto a un menor de 15 años que fue reducido y arrestado ilegalmente en el mismo acto. En un primer momento, la fuerza aseguró que la muerte se produjo durante un enfrentamiento. La familia Catrillanca conmemoró el trágico aniversario con una discreta ceremonia y un llamado a recordarlo pacíficamente. La conmemoración llega cuando las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes, con un saldo de 22 muertos y jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios, a lo que el jueves se sumó un paro indefinido de recolectores de basura. La acumulación de basura y el aumento de las consultas por traumas y lesiones provocados por las protestas llevó a las autoridades a decretar este jueves una alerta sanitaria en seis regiones del país. Al caer la tarde, en Santiago se repitieron incidentes aislados durante las protestas, al igual que en Valparaíso, donde una marcha masiva terminó con enfrentamientos entre la policía y manifestantes. También se registraron enfrentamientos en Concepción y en Temucho, la capital de la región de la Araucanía, donde se asienta la mayoría de las comunidades mapuches. En este escenario de máxima tensión, las fuerzas políticas apuran en el Congreso un acuerdo sobre una nueva constitución que permita destrabar la crisis.